Ayer en la hora de la nochecita, alrededor de las 20.30, tomamos conocimiento de que una familia de este medio, que tiene una casa ubicada a la vera de la Ruta 2, mientras ellos habían ausentado porque habían viajado a la localidad de Mar del Plata, ignorados habían ingresado por una ventana lateral y una vez en el interior de la vivienda se habían apoderado de una cámara digital, una cámara fotográfica digital, de tipo grande, una computadora personal, una notebook, dinero en efectivo, alrededor de unos 300 pesos y algunos otros elementos de menor cuantía a verificar porque todavía se habían desordenado un poco una habitación y un comedor en cuanto a lo que era ropa, pero hasta el momento los elementos que faltarían serían esos, transcurrían alrededor de unas 3 horas más o menos de la denuncia y nos vuelven a llamar esta familia y habían encontrado en el patio de la vivienda de la notebook, así que los elementos faltantes serían la cámara fotográfica y el dinero en efectivo. Los que ingresaron se dieron a la fuga, ¿han podido encontrarlos? Mire, inmediatamente que se tomó conocimiento del hecho, se generaron diversos rastrillajes, diversas tareas investigativas, se entrevistó con los vecinos y hasta el momento no hemos podido dar con él o los autores del hecho. Hasta ahora no tenemos ningún dato de relevancia como para poder investigar, no tenemos ningún vecino de la localidad ni vecino del barrio que haya podido ver algún movimiento en la vivienda. Semanas atrás hubo un hecho similar, solo que las personas se encontraron con los ladrones dentro de la casa. Puede que sean las mismas personas, es la misma metodología, entraron por la ventana. En el modus operandi o la metodología, por lo general en este tipo de hechos son similares, se elige hacia el azar una abertura, ya sea una puerta o una ventana a la que le sea más fácil de acceso o que esté más oculta hacia la vía pública de la vivienda y por lo general se ingresa forzando ese tipo de ventanas que por lo general son de la parte trasera de la vivienda, que dan al patio, que no dan a la vía pública, con eso pueden lograr que su accionar sea anónimo porque uno puede pasar por la calle o puede transitar el patrullero o la gente y no registra el movimiento de estas personas de malvivir. No podríamos aseverar de que se trate de las mismas personas. El hecho de similares características no sería extraño que fuesen las mismas personas. Muy bien. ¿Algo más que agregar? No, lo que siempre tratamos de pedirle a la ciudadanía es que tanto en este tipo de hechos o en hechos similares que aquel que tenga conocimiento, que le ofrezcan algún elemento para comprar, que obviamente el costo no coincida con el valor de mercado o que realmente el elemento venga de una procedencia dudosa, que no duden en comunicarse con la comisaría y colaborar con nosotros en cuanto a la investigación porque si no contamos con ese tipo de colaboración para nosotros la tarea resulta bastante engorrosa. Igualmente quedamos a disposición de la gente o nos llamen a la dependencia o concurran a la dependencia, nosotros vamos a conectar con la fiscalía para trabajar mancomunadamente con el señor agente fiscal y poder llevar adelante este tipo de investigaciones y la que fuere.